muchas gracias para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes agradecer por su tiempo por su disponibilidad para llevar a cabo esta presentación en este tema que es bastante interesante y relevante en estos tiempos de chat gpt inteligencia artificial y uso de nuevas herramientas el día de hoy básicamente va a ser un vamos a presentar un panorama más general sobre las metodologías que se utilizan en prom perú para la priorización de mercados un poco vamos a hablar sobre los procesos y sus procesos que realizamos en el área de inteligencia de mercados tanto para seleccionar mercados como para priorizar productos así como otras labores de investigación que realizamos en el día a día prácticamente dicho esto vamos a comenzar mostrando un panorama general sobre la inteligencia de mercados entiendo si es que algunos de ustedes han estado presentes en las últimas dos presentaciones del miércoles del exportador otros colegas míos han podido desarrollar estos temas más a profundidad sin embargo considero que es importante igual poder plantear un panorama general para poder entender estos procesos macro de inteligencia de mercados para luego aterrizar en uno de estos sub procesos que es el de priorización de mercados no es para para nadie una novedad que en los últimos tiempos la inteligencia de mercados se ha vuelto cada vez más relevante de hecho en digamos de una manera mucho más simple mucho más sencilla se define a la inteligencia de mercados como el proceso de recolectar datos para transformarlos finalmente en información actualmente los datos los podemos encontrar en diversas fuentes de información desde webs a revistas especializadas instituciones públicas como promperú como minagre que también tienen departamentos de inteligencia de mercados muy potentes y y páginas web en bastante interesantes así como entidades privadas de comercio exterior como álex que también cuenta con propias plataformas de datos finalmente también tenemos los estudios de mercado que son una gran fuente de datos de datos primarios en algunos casos cuando se trata de investigaciones ad hoc en promperú de hecho nosotros anualmente realizamos estudios de mercado para desarrollar nuevas plazas para los distintos sectores en base a metodologías de priorización que vamos a ver más adelante este proceso de transformar a toda esta data ya sea a nivel de equipos como en el caso de inteligencia de mercados se da en el departamento del mismo nombre oa nivel de personas hay empresas que capaz no tienen todavía los recursos suficientes como para aperturar un departamento de inteligencia de mercados pero sí es necesario que cuenten dentro de su equipo a personal clave que cuente con capacidades y recursos bueno los recursos se los tiene que dar proporcionar la empresa de realizar análisis con los datos no el dato es cada vez más importante y de hecho no se necesita tener sistemas muy sofisticados para comenzar en esta nueva tarea de data analytics que se está dando de manera transversal en todas las organizaciones asimismo es importante que al nivel de inteligencia de mercados y en general en las organizaciones basadas en datos también cuenten con una cultura de manejo de datos en toda la organización no es que el área de inteligencia de mercados monopolis en la información sino que es trate de descentralizar la dura dentro y a través de toda la organización a través de núcleos ejecutores clave acá en inteligencia de mercados y bien cierto somos un equipo nosotros tenemos como que pequeñas células en el departamento de promoción en el departamento de desarrollo exportador que se encargan también de recibir esta información y adecuarla a sus necesidades no entonces que es la inteligencia de mercados en buena en la definición cruda y dura es un proceso de exploración de variables indicativas del comportamiento actual y tendencial de la oferta la demanda en los precios sin embargo este esta definición puede abarcar mucho más puntos ya es un tema incluso análisis de comportamiento con el análisis conductual del consumidor es cada vez más más explorado a través de herramientas como el neuromarketing por ejemplo y también podemos llegar incluso a un análisis ya mucho más a medida sobre sentimientos y respuestas de los consumidores además el área inteligencia de mercados o la inteligencia de mercados se aboca en realizar estudios de mercado y considera que estos son un paso necesario para que las empresas incursión en el comercio internacional o apertura en nuevos mercados si bien es cierto la experiencia y digamos el expertise o empírico que puedes tener como empresario te puede ayudar a seleccionar un mercado la inteligencia de mercados lo que hace es ayudarte a minimizar el riesgo y que tomes decisiones sustentadas en datos básicamente cuáles son los beneficios que aporta la inteligencia de mercados bueno en primer lugar y identificar oportunidades de negocio antes o mejor que la competencia es un tema de que muchas empresas peruanas de hecho en el rubro pesquero que es el que yo actualmente me desempeño han sabido leer muy bien las oportunidades en mercados clave que otros competidores mucho más grandes no llegan entonces es importante utilizar los datos para poder anticipar no anticiparnos también a los cambios del mercado anticipar riesgos y anticipar también oportunidades uno de los temas que conversaba con una empresa de langostinera hace poco es que taiwán por ejemplo bueno honduras ha roto relaciones diplomáticas con taiwán que es su principal proveedor de langostino y es un mercado de cerca de 100 millones de dólares que queda en incertidumbre que puede ser captado con perú si digamos nosotros no tenemos acceso a esta data de ver cuánto se dimensiona el mercado y cuánta sería la oportunidad potencial que tenemos no podríamos anticiparnos y poder estar capaz dentro de los mercados en primera línea para poder recoger este bolsón de oportunidades de exportación para el tema de langostinos luego también la inteligencia de mercados brinda alta calidad de información sobre el cliente o competidor el tema del benchmark el tema de monitorear constantemente que está haciendo la competencia cuál es su cuota de mercado tanto a nivel nacional como a nivel regional porque claro si bien es cierto nuestra más exportadora suele trabajar en grupo cada empresa tiene intereses particulares y tienen niveles de digamos estratégicos totalmente distintos que puede captar de una manera u otra no luego también la inteligencia de mercados mejor el conocimiento de la competencia y optimiza la distribución de información dentro de la organización y su seguridad no es muy importante que las empresas con enfoque en los datos como ya les comenté no mono no monopolicen la información en un en una sola área sino que está que esta información sea información viva y que fluya por toda la organización desde los niveles más altos hasta los niveles más bajos el proceso de inteligencia de mercados con comienza justamente con lo que vamos a ver el día de hoy no con el tema de priorizar mercados de termina analizar y determinar qué mercados son potenciales para poder expandirnos para poder emprender nuestra aventura exportadora y luego sigue con definir una estrategia de comercialización ya seleccioné el mercado ya priorizar el mercado y ahora veo cómo puedo en base a las variables que puede identificar en base a la información que puede identificar qué estrategias puedo aplicar en este mercado no si capaz es desarrollar el mercado penetrar el mercado cada empresa en base a su estadio puede puede adecuar su estrategia luego se trata de que la empresa o el empresario pueda ya estar presente en el mercado a través de misiones comerciales o ferias internacionales no participación de ferias de tal forma de que ya se negocie la introducción del producto y se testee de primera mano el mercado acá en este en este estadio en el tercer estadio ya podemos ver temas de inocuidad el tema de confiabilidad de la entrega si los precios son estables o no en este mercado el tema de servicio al cliente qué es lo que esperan los los compradores de nuestro servicio postventa relacionamiento a largo plazo incluso acá también se puede medir el tema cultural las diferencias culturales entre un país y otro o una región y otra luego tenemos lo del servicio postventa y hay que tener en claro que este es un esquema iterativo es un esquema cíclico que abrimos un mercado y ya pensemos en ver qué otras oportunidades podemos tener en el mediano largo plazo en base a los recursos y capacidades que contemos en nuestras empresas también una parte importante si bien es cierto la 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 data la data cuantitativa es es importante cada vez se hace más preponderante el análisis cualitativo el análisis de tendencias que está sucediendo en el mundo si mi producto está está adecuado digamos a las necesidades de cada región y de cada mercado incluso en algunos mercados varía por por zona geográfica no es lo mismo hablar de la costa este en eeuu que la costa oeste o hablar de shanghai y de beijín en el caso de china no son regiones que incluso ya están mostrando sus propias diferencias y sus propias necesidades sin embargo hay algunas mega tendencias que están impactando en la mayoría de mercados mundiales y que tenemos que tener en cuenta al momento de incursionar indiferentemente del sector en el que operemos una de esas tendencias es el tema de confort la necesidad de los consumidores de bienes convenientes de bienes de que les pueda facilitar la vida estos productos ready to eat ready to drink incluso a nivel de frutas que es algo tan sencillo que algunos países la demanda por ejemplo de cítricos se decanta por productos y cipi que significa productos fáciles de pelar no o uvas sin pepas en las subaciles por ejemplo no son ciertos requerimientos del mercado que están englobados en esta tendencia enfocada de confort que disminuye los tiempos de digamos de los consumidores en cuanto a consumo ingesta de los productos luego este tema de sostenibilidad y ética que es un tema que ya viene desde hace más de una década y que cada vez gana más fuerza en los países asiáticos ya europa está además hablar de que es un mercado muy fuerte impulsado por la sostenibilidad pero ahora asia está migrando también hacia esta tendencia no luego tenemos los tópicos relacionados a salud y bienestar que son los que están en la línea ploma no de este gráfico de esta red de 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 tendencias y sub tendencias el tema de el tema sensorial los consumidores cada vez están dispuestos a experimentar con nuevos sabores y con nuevos colores incluso productos que despierten sus sentidos a nivel de colores empaques llamativos son requerimientos de los millenials y de la generación centenial sobre todo que es el siguiente grupo de consumidores o segmento de consumidores a cautivar por por las empresas luego también tenemos la tendencia relacionada a la facilidad y digamos a la comodidad en cuanto a pagos no el tema del e-commerce el tema de apple pay cada vez el tema sin contacto pagos sin contacto son son más importantes en cuanto al comercio internacional el tema de los celulares smart es digamos actualmente somos la generación de consumidores y me incluyo somos la con la generación de consumidores que contamos con mayor cantidad de información en la palma de la mano nosotros podemos googlear cualquier producto y podemos tener una referencia y comentarios incluso de otros consumidores en cuanto a la experiencia de consumo de un producto determinado luego el tema de desarrollo de paisajístico digamos relacionados smart cities y el tema del individualismo de que los consumidores cada vez están que buscan productos cada vez más personalizados lo cual está ligado también a esta revalorización de los productos artesanales por ejemplo ya no es lo mismo comprar una miel fabricada por nestlé de una miel fabricada capaz puede de manera artesanal en oxapampa y de hecho los precios son distintos y el consumidor está dispuesto a pagar un poquito más por el tema de la artesanalidad del producto algunos errores de la inteligencia de mercados no validar la información en estos tiempos es cada vez más complejo validar la información la aparición del chat gpt la aparición de los fake news deep fakes este cada vez hace pongamos mayor reticencia a validar o no una fuente determinada también está el tema de no usar la información como les comentaba es buena incluso puede ser una variable a tomar dentro de nuestras matrices de priorización sin embargo siempre toda decisión en las organizaciones actuales debe estar respaldada por datos atender a rumores u opiniones ha pasado muchas veces a nivel de promperú he podido escuchar en algunos empresarios que escucharon por ahí que había una oportunidad determinada en tal mercado porque simplemente lo escucharon o lo leyeron en alguna parte pero luego ibas a la data y ese mercado no importaba casi nada del producto que habían comentado entonces también hay que tener un poquito de cuidado en cuanto a rumores u opiniones y si es que los vamos a tomar en cuenta validarlos con información no contrastar con información luego también está el tema de subestimar o sobreestimar el análisis y conclusiones si bien es cierto el análisis de priorización de mercados te puede brindar los resultados más precisos siempre es bueno contrastarlos con la realidad ver qué tan aplicables y qué tanto estos resultados estos por ejemplo si si tu matriz de priorización arroja que tu mercado objetivo es arabia saudita no es validar si es que en verdad nuestro producto puede llegar a ese mercado tanto a nivel sanitario tanto a nivel y nos ha sucedido casos de que la región y finalmente ellos no son el digamos el mercado destino final entonces esta información puede distorsionar al momento de seleccionar el mercado meta luego también está el tema de no valorar adecuadamente al competidor no hay competidor pequeño eso siempre hay que tener en cuenta dentro de los negocios internacionales incluso el competidor pequeño se puede estar diferenciando en algo muy particular que tú no te estás diferenciando y no preparar planes de contingencia también es otro error si bien es cierto la matriz de la matriz de priorización te va a arrojar un mercado meta siempre tener un respaldo de otros mercados adicionales hacia los cuales llegar y no descartarlos para ello en primer lugar nos vamos a apoyar en fuentes gratuitas de inteligencia comercial acá tenemos algunas de ellas el primero es el exportemos punto p que es el portal de inteligencia de mercados de pro perú en el cual van a poder encontrar información estadística estudios de mercado información incluso de arancelaria de requerimientos de acceso que puede ser de valor para el momento de que ustedes hagan su su priorización de mercados luego también tenemos el portal de acuerdos comerciales del perú en el cual ustedes van a poder encontrar información sobre los distintos tratados de libre comercio y acuerdos comerciales que perú tiene con distintas economías del mundo de hecho perú tiene acuerdos con la mayoría de mercados relevantes de nuestras exportaciones y pueden ver incluso las tarifas de desgrabación los cronogramas de desgrabación que es muy importante para que puedan tener una idea de cómo está el acceso a ese mercado luego tenemos información de la en el portal de la comunidad andina para ver el comercio del bloque entre bolivia perú colombia y ecuador si eres un primer exportador estás interesado en mercados relativamente culturalmente mucho más cercanos a perú con un idioma en común podrías optar por algún mercado de la comunidad andina y esta página es la que más más información de ese tipo te puede ayudar te puede mostrarlo luego para la unión europea tenemos el export es que es una página web en la cual van a poder encontrar regulaciones de acceso para la unión europea luego tenemos el use itc que es el portal de la comisión de comercio de los eeuu de comercio internacional en el cual pueden ver estadísticas de importación de los eeuu de manera gratis gratuita y el cbi que del ministerio de industrias de holanda que muestra perfiles para acceso al mercado de la unión europea de distintos productos no tanto para pesca como para agro y algunos productos de confecciones y textiles entonces estas fuentes de gratuitas de inteligencia comercial nos van a servir como un como o como base o como punto de partida para extraer distintos distintos datos sin embargo vamos a ver más adelante de hecho en las siguientes láminas el tema no el tema muchos de ustedes capaz ya están relacionados es una herramienta muy potente en cuanto a seleccionar criterios para priorizar y luego también tenemos algunas herramientas de pago que como el euromonitor internacional ver y darnos a complementar nuestra información y que digamos a nivel de promperú tenemos acceso algunas universidades peruanas también tienen acceso por ejemplo euromonitor a ver y trade lo cual podría ser bastante interesante si es que tienen personal de esas universidades ya tienen ahí dos bases de datos a su disposición ahora sí vamos a llenarnos vamos a meternos de lleno en cuanto a priorización de mercados para comenzar la priorización de mercados se utiliza de una manera primigenia para dos objetivos o para internacionalizarse salir por primera vez del mercado nacional y buscar un nuevo mercado de destino o para diversificar tus mercados de tal forma de que ya tus mercados actuales han llegado a su meta y quiere simplemente comenzar a expandirte y llegar a nuevas plazas que podrían resultar atractivas entonces para para comenzar este proceso de priorización siempre es bueno hacer una lluvia de ideas y responder algunas preguntas no como por ejemplo si mi producto es diferenciado que mercados se pueden adecuar a mi a mi diferenciación si son capaces mercados mucho más regionales o son mercados que están en el asia no estamos por ejemplo si es un producto manufacturado es mucho más probable que sea mejor valorado en los países regionales que en el asia en cambio si es un producto pesquero congelado capaz en el asia puede encontrar algún mercado objetivo que le pueda pagar mejor o un mercado objetivo que pueda demandar en mayor volumen luego está que mercados pueden generarnos fortalezas algunas empresas que se han diversificado internacionalizado siempre en el mundo de la pesca por ejemplo han tratado de llegar a mercados como japón que son altamente rigurosos en cuanto a temas sanitarios de tal forma de que eso le sirve como un diferenciador ya presentándote con una empresa de otro país al decirle tú que eres un exportador que llega a japón entonces hay mercados que incluso estando ahí están generando alguna fortaleza adicional y luego está el tema que es bastante interesante qué criterios debemos usar para evaluar estos mercados potenciales capaz no necesariamente pueden obtener más variables son más criterios para evaluar es lo más eficiente a veces tener entre cuatro o cinco criterios muy puntuales y muy bien escogidos puede resultar mucho más interesante que tener 10 o 15 variables que hacen que el análisis sea mucho más complejo mucho más complejo y mucho más difuso luego hay que analizar en cuanto a dónde vamos a ir si tenemos múltiples oportunidades cuáles debemos priorizar no justamente lo que vamos a ver hoy día a dónde vamos cuál debería ser el mercado meta cuál debería ser la región meta o qué productos debería llevar también puedes priorizar a nivel de productos o también si no quieres diversificarte a nivel de productos si no quieres diversificarte a nivel de mercados a qué clientes debo atender primero de los clientes actuales de mi cartera actual de clientes eso también es bastante importante luego está el cómo no cómo hacemos esta priorización primero hay que preguntarnos si tenemos las capacidades para hacerlo por nuestra cuenta a veces si digamos si no tengo un personal que conozca del manejo de datos o que no lo he capacitado en manejo de datos podría ser una alternativa contratar capaz a un consultor que me que me pueda ayudarlo o también consultar con promperú y capaz de si es un análisis que lo tenemos a la mano podemos compartirlo con ustedes luego si tenemos los recursos para hacerlo por nuestra cuenta podemos tener el personal muy muy apto muy capaz pero capaz no tenemos acceso a data de calidad o a data que con que nos permita llegar a hacer un análisis muy ad hoc o muy muy específico a un mercado determinado luego si necesitamos un partner local y en el mercado eso ya cuando ya se prioricemos el mercado si nosotros capaz vamos a necesitar una persona que esté permanentemente ahí o capaz de exportación directa y finalmente es importante trazarnos una meta realista de qué tan rápido podemos llegar a crecer en dicho mercado siempre cuando se hacen planes estratégicos usualmente son de tres a cinco años por lo cual se espera tener digamos cierta paciencia cierta prudencia para poder manejar algunos mercados de manera efectiva hay muchas empresas que logran entrar a un mercado pero básicamente es una una exportación esporádica exportan y ahí ya nunca más vuelven a estar en ese mercado entonces siempre es bueno tener una planificación de qué actividades vamos a hacer en este mercado para mantenerlo y para cautivarlo porque eso es lo más importante en cuanto a la priorización de mercados ya seleccionaste ahora como lo captas como lo cautivas y como vuelve a ser como este mercado es muy importante para tu cartera de plazas a las cuales atiendes ahora hablando un poco de los criterios tenemos criterios duros lo que son todos estos criterios que responden a números básicamente son criterios en la mayoría de casos cuantitativos como el tamaño de mercado por ejemplo el tamaño de mercado tenemos también el nivel de importaciones el nivel de importaciones no es lo mismo que el tamaño de mercado de hecho por ejemplo se da el caso de algunos países como Emiratos Árabes Emiratos Árabes está dentro de los 10 principales importadores del mundo pero su mercado digamos a nivel de tamaño de mercado estamos hablando de cerca de 10 a 12 millones de habitantes que no necesariamente consumen todas estas importaciones este tema se da porque este Emiratos Árabes es un hub de importación entonces hay que saber diferenciar el tamaño del mercado con el nivel de importaciones no es que importa más tiene el mercado más grande entonces ese tema es importante luego también dimensionar el tamaño del segmento de mercado no sé mi producto capaz va al segmento orgánico qué tamaño de mercado orgánico tiene ese país donde sacamos esa información el tema de productos orgánicos o de o de dimensionar el tamaño de segmentos nicho en específico lo vemos en euro monitor international que es una base de datos de paga pero también lo pueden encontrar en algunos estudios del mercado promper uno luego también ese crecimiento futuro las proyecciones de estos mercados las regulaciones y normativas los beneficios arancelarios cuánto es el arancel medio que nos cobran a nosotros y cuánto le cobran a la competencia el entorno competitivo que esto lo podemos ver en el doing business el doing business te muestra un análisis muy detallado para 190 economías digamos cuáles son los niveles de facilidad de hacer negocio en cada una de estas plazas ahí les he puesto algunas fuentes de información euro monitor euromonitor internacional el exportemos el mismo doing business el itc que es el crema y luego tenemos los criterios blandos que tienen están más relacionados a variables cualitativas por ejemplo la estabilidad política y económica de un país es atractivo en un país en base a la estabilidad política y económica no sé o sea exportar a venezuela por ejemplo capaz podría ser un mercado interesante a nivel de número a nivel de criterio duro pero si lo llevamos a criterio blando lo podríamos estar sacando digamos del análisis no el tema de protección de propiedad intelectual si es que alguna empresa tiene una patente este tema es bastante relevante qué tan importante es el tema de protección de protección de propiedad intelectual aceptación de producto extranjero no todos los países tienen la misma apertura a los productos del exterior a través de la pandemia de hecho en muchos países de europa surgió este tema de compra del productor local y de hecho como una manera de apoyar soportar a los a los productores locales europeos y claro ahí hay una pequeña variación en cuanto a la aceptación del producto foráneo el tema de la disponibilidad de recursos humanos este es en el caso de que tú que tu empresa quiere internacionalizarse con presencia física en un mercado del exterior y la transparencia del gobierno acá para este punto tenemos algunas bases de datos ahí el sea world facebook que muestra mucha información sobre actualidad en cuanto a estabilidad política y económica y algunos indicadores demográficos y económicos el cv hay también de cuenta información interesante y el web a través de estrategia inteligencia su portal de estrategia inteligencia te puede mostrar distintas variables en cuanto a gobierno e incluso temas de innovación a tomar en cuenta si es que tu producto demanda ese tipo de criterios y finalmente tenemos los criterios a la medida estos criterios a la medida usualmente implica un mayor gasto de recursos porque en muchos casos son criterios son digamos variables o criterios que tú las recoges en mercado ya en un estudio de mercado o prospección que realizas entrevistas a profundidad o a través de las mismas citas de negocio puedes tener cierta información adicional que añada valor a tu análisis obviamente está estas variables son las de mayor valor pero que también las que generan mayor costos para las empresas no todas las empresas tienen disponibilidad de recolectar esta data o a la medida algunos temas a tomar en cuenta las diferencias culturales que eso a veces no se encuentra en cualquier libro o en cualquier centro de datos el nivel de aceptación de un producto en específico en un mercado meta o sea no porque un producto no esté hecho a base de animales le va a gustar a los veganos de francia y que capaz si funciona ese producto en chile entonces tenemos que tomar en cuenta esas diferencias y luego está el tema de necesidades de adaptación de producto en un mercado meta hay algunas empresas que incluso han cambiado su modelo de negocios y ya muchos conocerán el caso de BEMBOS cuando fue a India que tuvo que cambiar incluso el tema de las hamburguesas por hamburguesas vegetarianas para que pueda tener aceptación en el público de ese país por temas religiosos y culturales básicamente entonces ¿cuáles son los pasos a seguir en cuanto a priorización de mercados? en primer lugar tenemos que recolectar la data digamos para un análisis inicial, un análisis preliminar lo que se recomienda es visitar TradeMap y además que es una base de datos gratuita, es bastante completa y que puede darnos información para hacer nuestros análisis preliminares luego está el tema de depuración y preparación de la data no todas las variables que nos muestra el TradeMap, que ya las vamos a ver más adelante nos van a servir o sea, de hecho va a depender mucho del objetivo que tienes y digamos de tu producto en general luego está el tema de elección del tipo de análisis a realizar hay muchas alternativas hoy día vamos a ver la metodología CEPAL que es la que analizamos acá en PROM Perú pero también en muchas universidades se utiliza la matriz de priorización que es lo más sencillo también se puede utilizar ya métodos mucho más profundos como el tema de clasterización, el tema de machine learning que ya estamos tratando de adaptar algunos de nuestras metodologías al machine learning y va a depender mucho como ya les comentaba de los recursos y capacidades que tengamos dentro de nuestras organizaciones luego va a estar el cálculo de indicadores en base a la metodología escogida finalmente la segmentación de productos y mercados a qué mercados voy a ir primero, a qué mercados voy a ir como contingencia si se me caen estos mercados, a qué mercados podría ir qué mercados están totalmente descartados para mí de momento y así, de esa forma dentro de los pasos a seguir, se hizo una encuesta dentro de distintos analistas de datos en distintas partes del mundo sobre los procesos que más disfrutan y que menos disfrutan en cuanto a su proceso de análisis de datos y como pueden ver, en el caso de los unicornios son los procesos que más se disfrutan que son ya básicamente los procesos de aplicar mientras que los procesos que menos se disfrutan son aquellos procesos relacionados al etiquetado de data a la recolección de data, al tema de limpieza de data entonces es muy importante que dentro de sus organizaciones cuenten con personas que se dediquen a tiempo completo es más, a poder realizar estos análisis porque toman tiempo toman tiempo, el tema de recolectar data el tema de buscar variables muy específicas para mi análisis que sé que van a ser de valor son uno de los, digamos, problemas que tratan de ser solucionados con bastante complejidad en las distintas organizaciones del mundo entonces, este gráfico es un poco para dimensionar un poco la carga de trabajo y la complejidad del trabajo a realizarse entonces, comenzamos con TrainMap vamos a ver un poco de cuáles son las funcionalidades capaz ya muchos de ustedes, me imagino que están metidos en temas de comercio internacional ya lo han visto, pero siempre es bueno hacer un repaso rápido el TrainMap es una herramienta gratuita del ITC que tiene estadísticas de comercio exterior de la mayoría de países del planeta actualmente está totalmente un mes vamos a poder ver al 100% las cifras de 2022 cerradas esta es la dirección, TrainMap.org si alguien no la conoce, puede entrar pueden crear su cuenta ¿de dónde vienen los datos? vienen de Comtrade distintas autoridades nacionales en el caso de Perú, Mincetur, por ejemplo o de institutos estadísticos le reportan a Comtrade sus estadísticas o sus datos de comercio exterior Comtrade pertenece a es una división de estadísticas de las Naciones Unidas y ellos ponen a disposición del público en general todos estos datos de exportación, importación temas de barreras comerciales ya vamos a ver más adelante la cobertura geográfica de TrainMap abarca a más de 220 países y territorios tenemos incluso el análisis para Macao para Hong Kong que son parte de China pero que se analizan de manera independiente por ejemplo, ¿no? y datos para 160 países incluso incluye data para países que no reportan a las Naciones Unidas tipo Corea del Sur a través de estadísticas espejo ¿no? que es una estadística espejo toman en cuenta todas las estadísticas que otros países han reportado que exportan por ejemplo a un país determinado que no reportan y se presenta como las importaciones de ese país ¿no? ¿cuál es la cobertura de productos de TrainMap? tiene a todo el sistema armonizado que son más de 5300 líneas a nivel de su partida internacional la SH6 y también en líneas arancelarias nacionales que pueden llegar hasta 30.000 ¿no? las líneas arancelarias nacionales son las partidas arancelarias a 10 dígitos ¿qué más podemos ver en TrainMap? el valor de exportaciones e importaciones las cantidades importadas los valores unitarios referenciales la evolución y el crecimiento tanto de manera interanual como de los últimos cinco años a nivel de volumen y de valor la participación de mercado de los distintos proveedores en base a un país determinado o en base al mundo rankings de acuerdo a una variedad amplia de criterios distancia media de los países proveedores que es una variable bastante interesante en cuanto y que responde a la pregunta si un país importa de manera regional o está más diversificado e importa de manera intercontinental por así decirlo ¿no? las barreras arancelarias también las podemos encontrar en TrainMap ¿no? el arancel equivalente a Valorem y la concentración de la oferta y la concentración de los países proveedores a través del IHH que es un indicador que vamos a ver un poquito a detalle en las siguientes láminas para comenzar si alguno de ustedes está en TrainMap puede seguirme en todo caso si no esta presentación igual la van a tener disponible entiendo que se las van a compartir de tal forma de que ustedes ya puedan seguir los pasos uno a uno el TrainMap este es el portal de ingreso ¿no? como pueden ver ahí tenemos distintas 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 pestañas la primera es para digamos seleccionar si queremos estadística de importación o de exportación también podemos seleccionar el producto o el grupo de productos tú mismo como usuario puedes crear un grupo de productos que te interesen capaz no te interesa analizar todo el universo era ancelario y si solamente las partidas de chocolate por ejemplo entonces tomas las partidas del capítulo 18 correspondientes a chocolates que son dos y trabajas solamente con esas dos subpartidas y también tienes la opción de seleccionar el país o la región si quieres capaz de analizar todo Asia puedes seleccionar el continente asiático y te va a votar estadísticas específicas para esa región en el segmento de iniciar sesión si es que ustedes no tienen cuenta pueden ahí registrarse o en caso que tengan una cuenta pueden ingresar con su usuario actual luego cuando ya estamos en este punto ya les había indicado este el tema de dirección del flujo la selección del grupo del producto grupo de productos selección del país o la región selección del país socio si es que tú quieres comparar con Perú puedes poner ahí a Perú pero si quieres ver las estadísticas mundiales esa sección la dejas en blanco y puedes ver la presentación de los datos si los quieres a nivel anual los quieres a nivel mensual a nivel trimestral o simplemente quieres ver indicadores que alimenten tu matriz de priorización en este caso por ejemplo hemos puesto de que lo que digamos queremos un análisis para las importaciones de UBAS ponemos la subpartida la 080610 a nivel de 6 dígitos de China y queremos ver los indicadores a nivel de países proveedores ahora recordando un poco el sistema armonizado si nosotros no tenemos o no conocemos la subpartida TradeMap nos puede ayudar a identificar la subpartida internacional de un producto en específico hay que recordar un poco el estándar internacional a nivel de 2 dígitos estamos hablando de un capítulo el capítulo en este caso es el capítulo 08 correspondiente a frutas frescas o secas luego bajamos a nivel de subcapítulo que es a nivel de 4 dígitos una subpartida de 4 dígitos que te habla de una línea dentro de las frutas en este caso la 0804 correspondiente a mangos frescos y luego bajamos a un nivel de 6 dígitos que es la subpartida internacional o el estándar internacional que en este caso es la 080450 correspondiente a guayabas mangos y mangos tales ahora quiero un análisis mucho más a profundidad no me interesa a nivel de subpartida internacional quiero saber en Australia cuál es la subpartida específica de importación del mango entonces Tremap también te puede brindar esa información ahora vamos a ver en las siguientes láminas pones el producto y te va a votar las distintas líneas arancelarias por país en el caso de Australia es la 080450 00 la nacional para el tema de mangos mientras que en Japón tenemos dos subpartidas por ejemplo nacionales la 080450 0110 para mangos frescos mientras que la 080450 0190 para guayabas y mangostanes frescos que son dos tipos de productos distintos entonces cada país ya a nivel de 10 dígitos puedes agregar esa línea arancelaria en varias o en una o lo puedes mantener en el caso de Australia se mantuvo en una en el caso de Japón abrió esa subpartida en dos y en el caso de Estados Unidos si vemos acá por ejemplo abrió esa subpartida en tres ¿cómo hacemos para identificar la subpartida arancelaria si nosotros no conocemos esta línea vamos a búsqueda avanzada en la pantalla inicial de Trayman como donde pueden ver acá el cuadrado rojo resaltado sale búsqueda avanzada le damos ahí y tenemos tres opciones para buscar código a nivel de dos cuatro seis dígitos si es que ustedes conocen el dígito a nivel del arancel nacional y también podemos buscar por palabras clave usualmente lo que hacen los usuarios que no conocen una subpartida arancelaria van a la sección de palabras clave y digitan el nombre del producto esto es particularmente interesante si tu producto es un producto de gran comercio internacional el mango la uva los langostinos las maderas tropicales puedes obtener digamos esta información bastante rápida sin embargo hay productos que se encuentran dentro de partidas bolsa tipo la maca por ejemplo no tiene una partida en específico el camu camu no tiene una partida en específico entonces ahí si esta herramienta como que no va a servir tanto no te va a ayudar tanto y en ese caso si te recomendaría que me puedas escribir a mí o a alguien del equipo de PromPerú que te pueda guiar con la partida bolsa específica para tu producto pero para esto de productos que tienen un gran comercio internacional por ejemplo la quinoa si tiene una subpartida se busca en palabra clave y te va a arrojar algunos resultados en este caso por ejemplo se puso vino en búsqueda por se hizo una búsqueda por jerarquía palabras clave se puso vino y te arroja todas las partidas que contengan la palabra vino tienen digamos un análisis de text analytics bastante rápido ¿no? y pero si tú quieres saber a nivel de un país en específico quiero la partida a 10 dígitos a 8 dígitos del arancel nacional selecciono al país en este caso Reino Unido y la palabra sí en este caso es importante ponerla en inglés ¿no? porque como pueden ver no se encuentran traducidos los aranceles nacionales al contrario no se encuentran en el país de origen o mayoritariamente en inglés por ejemplo si buscas de Japón no tienes que digitar vino en japonés pones wine que es vino en inglés y te va a votar los resultados correspondientes ahora para nuestra priorización lo que nos va a servir y lo que ya les había comentado es importante seleccionar los criterios que vamos a analizar ¿no? en este caso vamos a ir a indicadores dentro de las opciones que tenemos acá vamos a darle clic a indicadores con la subpartida que nosotros estemos buscando y se nos va a abrir un cuadrito como el que está acá con distintas columnas ¿no? que indica información variada tú puedes incluso seleccionar bueno acá es por un tema de la PPT que se ha movido parece tú puedes seleccionar en criterios digamos tú puedes seleccionar qué variables quieres que te aparezcan y cuáles no en este caso se han seleccionado todas para que ustedes puedan verlas ¿no? está el valor importado en el último año tenemos data de 2021 para este caso de uvas frescas por ejemplo tenemos el saldo comercial para ver si un país es un importador neto o un exportador neto de la lista ojalá puedan verlo bien acá de la lista por ejemplo todos los países son importadores netos que salen en negativo cuando salen en negativo es la balanza comercial negativa para ese país son importadores netos salvo China ¿no? China sí es un exportador neto más bien de uvas en cuanto tenemos también la cantidad importada el volumen importado ¿no? para dimensionar un poco el tamaño de las importaciones el valor unitario que es el dólar por unidad promedio de las importaciones de ese mercado ¿cuánto paga? es decir ¿no? ¿cuánto está pagando o cuánto pagó el último año por una tonelada por ejemplo de uvas frescas ¿no? en el caso de Estados Unidos pagó 3 mil dólares 3 mil 24 dólares por una tonelada de uvas frescas mientras que países como Rusia te pagaba mil 146 dólares por una tonelada de uvas frescas ¿no? casi un tercio de lo que te paga Estados Unidos entonces ya ahí tienes unos primeros criterios que te pueden ayudar a decir oye me interesa este mercado porque capaz está que paga un poco mejor pero esta data también tiene que ser respaldada y analizada por información cualitativa porque puede que Estados Unidos esté importando una variedad de uva que es mucho más cara que la que importa Rusia ¿no? capaz está importando uvas cildes que suelen ser un poco más caras que la uva red love que nosotros tenemos aquí en Perú o que exportamos en mayor medida porque también exportamos algo de cildes luego tenemos la tasa de crecimiento anual en valor entre 2017 y 2021 que muestra el crecimiento promedio anual en los últimos cinco años como pueden ver ahí todos los mercados han crecido salvo China que se contrajo un 1% de promedio anual entre 2017 y 2021 pero también podemos ver cuál es el país más dinámico que en este caso es los países bajos que ha crecido a una media anual de 6% entonces ya podemos ahí ir seleccionando qué criterios nos pueden ser útiles y cuáles no o sea me interesa lo que ha crecido en los últimos años en valor sí entonces tomo esta variable como para mi análisis luego tenemos otras variables adicionales como la tasa de crecimiento anual en cantidad esto es el crecimiento en importaciones en toneladas el crecimiento interanual si me interesa un poco el crecimiento en el corto plazo la participación qué tanto qué tanto significa por ejemplo Estados Unidos para las importaciones mundiales un quinto de las importaciones mundiales o 19% va para las importaciones mundiales de uvas van a Estados Unidos y puede ser también bastante interesante quiero ir a un mercado fijo por así decirlo un mercado consolidado entonces voy a Estados Unidos la distancia media que es un indicador interesante para ver si estos mercados compran a nivel regional o compran desde países más lejanos del mundo y por ejemplo Hong Kong y China mismo compran tienen una distancia media de 13.000 y 14.000 kilómetros y eso por qué porque obviamente China y Hong Kong compran desde o sea pueden comprar uvas desde Francia hasta España y pueden llegar a Chile pueden llegar a Perú y también comprar uvas entonces estamos hablando que es un mercado de cobertura mundial un mercado digamos de una cadena de suministros global en tanto tenemos mercados por ejemplo Alemania que tiene una distancia media geográfica de 4.000 kilómetros que es una distancia que cubre la mayoría de países europeos y un poco del norte de África entonces en ese mercado Perú probablemente no va a tener tantas posibilidades porque ellos compran de manera regional le comprarán a Francia le comprarán a Italia le comprarán a España un poco le comprarán a Marruecos pero más de esos países ellos no no compran entonces la distancia geográfica también es es un criterio importante para para seleccionar un mercado de destino la concentración de los países proveedores nos indica qué tan concentrado es un mercado en cuanto a a la disponibilidad de 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 suplidores ¿no? ¿cuántos suplidores pueden coberturar un mercado determinado y quién tiene la mayor participación? en este caso estamos hablando de la mayoría de países con una concentración media no hay ningún país saturado de hecho la distancia acaba del 0 al 1 donde los países más cercanos al 1 son aquellos mercados atomizados con uno o dos suplidores básicamente mientras que los mercados más cercanos a cero se trata de los mercados que se encuentran más diversificados y que digamos tienen menores barreras de entrada a nivel comercial que los otros ¿no? luego tenemos el arancel equivalente al valor en medio aplicado por ese país este dato yo lo cogería con pinzas porque es un promedio de lo que le cobra a ese país al mundo sin embargo o a sus principales proveedores mejor dicho sin embargo acá no se toman en cuenta los beneficios que podría tener Perú que es lo que nos diferencia de algunos mercados proveedores está la clasificación de facilidad de hacer negocios que es la posición en el ranking de un business donde Hong Kong por ejemplo es el mercado mejor posicionado en la posición 3 el número de requisitos no arancelarios aplicados en cada país para ese producto esto también hay que tomarlo con pinzas y la estimación del comercio potencial no realizado hasta cuando más puede llegar como tope a exportarse a esos mercados en este caso el país que tiene un comercio potencial no realizado más amplio es Estados Unidos pero también está el tema de China que es un mercado que tiene topes bastante altos para entrar un poquito más a detalle al índice Herfindahl-Hirschman el IHH mide la concentración para mercados productos y empresas este indicador de hecho fue creado para desarrollar políticas públicas e identificar temas de monopolios en los Estados Unidos pero actualmente lo estamos utilizando también a nivel de comercio internacional para ver si un país es diversificado tiene una concentración moderada o una alta concentración un país que tiene una alta concentración es un país que digamos es muy leal a un mercado proveedor y es muy difícil ingresar a este mercado mientras que un mercado diversificado estamos hablando de un mercado de competencia perfecta por así decirlo en la cual puede entrar cualquier otro competidor a competir dentro de ese esa plaza ¿no? ¿cómo se calcula? se calcula bueno es una fórmula fórmula matemática tenemos las participaciones de los distintos países se eleva se eleva al cuadrado las participaciones de los distintos países y se suma ¿no? y nos va a dar un valor entre 1 y 1.8 en este caso StrayMap lo mide de otra forma pero digamos si es que lo quieres hacer manualmente al fin y al cabo los resultados suelen ser los mismos ¿no? es el cuadrado de cada participación de mercado ¿no? por ejemplo si un sector tiene un solo mercado va a tener una participación de 100% estamos hablando de un 100% o sea el 100% al cuadrado nos da 10.000 de puntaje en el IHH y este es un mercado altamente concentrado ¿no? un monopolio literal luego tenemos un sector que tiene 11 mercados uno con el 50% de participación y los demás con una participación con participaciones iguales de 5% ¿no? y nos va a dar un puntaje de 2.750 si le vamos al cuadrado todas estas participaciones y las sumamos lo cual nos indica también es un mercado alta es un mercado medianamente concentrado ¿no? porque está arriba de 1.800 en este caso luego tenemos un sector que tiene 100 mercados con participaciones iguales o sea cada uno tiene una participación de 1% y obviamente nos vota un IHH de 100 ¿no? este es un mercado ampliamente diversificado lo más cercano a la competencia perfecta entonces es este digamos un mercado que podría resultar atractivo para si es que nosotros queremos ingresar aunque no es real casi en ningún caso se presenta esta situación y luego tenemos 5 mercados iguales con 20% de participación cada uno y resulta en un puntaje de 1.600 que indica que es que se encuentra en ese limbo entre medianamente diversificado y bajamente y medianamente concentrado por así decirlo ¿no? es que se encuentra en ese límite otros indicadores a tomar en cuenta el arancel equivalente ya les mencioné es el promedio de los aranceles de los aranceles aplicadas a los principales proveedores de ese economía o de ese mercado el doing business que te mide la clasificación de 190 países en cuanto a facilidad de hacer negocios recién este año va a haber la actualización de 2023 por pandemia todavía estamos manejando la edición de 2020 así que vamos a esperar resultados a ver si son positivos o favorables para el Perú este año y la distancia media que como ya les dije responde a la pregunta si el mercado es suplido principalmente por socios regionales ¿no? ya teniendo en cuenta un poco de estas variables nosotros podemos jugar en una matriz de priorización y poder adecuar digamos cuáles nos sirven y cuáles no el tema de depurar ¿no? es muy importante en cuanto a variables ahora ya para para cerrar vamos a mostrar un poco de la metodología CEPAL me hubiera gustado trabajar con ustedes digamos a la par aunque el medio no lo permite desarrollar una matriz CEPAL en conjunto pero les voy a compartir la matriz CEPAL a Lisette para que pueda capaz hacerse las llegar a ustedes o si no voy a ver la forma de hacerse las llegar para que la analicen en sus en sus computadoras la matriz CEPAL es tiene como objetivo la segmentación de mercados productos sectores incluso puede segmentar acá clientes de la oferta exportable en un determinado mercado o en el mundo durante muchos años la metodología CEPAL fue una directriz dentro de los planeamientos de PROMPERÚ ahora es una variable más con el análisis digamos con la aparición de las nuevas tecnologías y el tema de la clasterización y la matriz CEPAL se ha vuelto una variable más un criterio más dentro de nuestros clústeres y como resultado de la aplicación de la metodología se obtendrá la priorización de mercados productos sectores y empresas en el caso de que quieran hacerlo a nivel de empresas la lógica es bastante simple porque este análisis nos permite analizar mercados y nos permite identificar sectores líneas de productos con altas oportunidades internacionales analizar sectores incluso si en TREMAP creo mi grupo de productos puedo analizar todo un sector yo por ejemplo hago un análisis de solamente los productos pesqueros para identificar mercados de destino y productos con mayor potencial y también el análisis de productos para segmentar los mercados en base a un producto determinado ¿cuál es la lógica que se sigue? la lógica de la matriz BCG si ustedes han llevado cursos de marketing de administración ya deben estar relacionados muy bien a la matriz BCG del Boston Consulting Group es una matriz que nació en los años 70 y que es hasta el momento muy utilizada en cuanto al posicionamiento de ciertos segmentos o cuando se quiere clasificar ciertos segmentos o ciertos grupos de productos en la matriz CEPAL juegan dos indicadores importantes la tasa de crecimiento promedio de los últimos cinco años o del último quinquenio y la participación de mercado promedio de los últimos cinco años de los diferentes mercados y productos y clasifica a los productos mercados o lo que se analice en cuatro categorías ¿no? en estrellas que son aquellos mercados con una participación promedio positiva y un índice de crecimiento promedio positivo prometedores que son aquellos productos mercados o empresas que tienen un crecimiento promedio positivo y una participación promedio negativa los productos o mercados estancados que son aquellos que tienen un crecimiento promedio negativo y una participación promedio negativa y los consolidados que son aquellos mercados usualmente los más grandes los mercados maduros que tienen una participación de mercado importante pero ya un crecimiento de mercado bastante lento ¿no? en comparación con la competencia no significa que en este caso sea malo o no no se debería ingresar a un mercado consolidado eso ya va a responder a los objetivos de las empresas para comenzar ¿qué hacemos? descargamos la estadística descargamos la estadística de importación de TREMAP ¿no? de la subpartida en específico en este caso es la subpartida correspondiente a la UBA de 080410 que es la que hemos mostrado en los análisis anteriores ¿no? y lo que hacemos es calcular la participación de cada mercado para cada con respecto al mundo en cada año en específico ¿no? se calcula para el 2017 2018 2019 2020 2021 en este caso son los 5 años que tenemos disponibles y luego sacamos una participación promedio de estos 5 años ¿no? en el caso de Estados Unidos por ejemplo la participación promedio fue de 18.8 en el caso de Alemania fue de 7.8 en el caso de Países Bajos de 8.3 y así sucesivamente ¿no? tenemos este análisis ya con todas estas variables promediadas con la participación promediada y vamos y vamos al paso 2 que es calcular el crecimiento promedio anual ¿no? ¿cómo se calcula el crecimiento promedio anual? con la fórmula digamos financiera que muchos de ustedes deben saber ¿no? que es el último año sobre el primer año elevado a 1 sobre la cantidad de años menos 1 por 100 y esto de ahí en el Excel lo van a poder ver a mayor detalle van a poder ver la fórmula incluso y calculamos esta tasa de crecimiento promedio de los últimos 5 años para el caso de Estados Unidos es 2.4 para Alemania 2.5 para el caso de Países Bajos le fue un poco mejor 3.7 Reino Unido casi no creció 0.5 y hay países que han decrecido como por ejemplo este país es Francia ¿no? que decreció 1.7 luego normalizamos ¿cómo se normaliza? sacando el promedio y la desviación estándar solamente la columna de participación promedio y la tasa de crecimiento promedio normalizamos para digamos hablar en un mismo idioma en ambas columnas y estas dos columnas van a significar nuestro eje X y nuestro eje Y de tal forma que van a formar un plano cartesiano en el cual se van a comenzar a ubicar los distintos países en base a las clasificaciones correspondientes y acá tenemos las categorías como ya les indiqué los países que tienen un índice de participación promedio positivo y un índice de crecimiento promedio negativo van a ser consolidados como está clasificado acá si ambos valores son positivos va a ser una estrella que es lo ideal digamos a donde deberíamos apuntar porque son mercados bastante grandes y con un crecimiento interesante y luego tenemos algunos prometedores acá al final como Malasia o como Taipei Chino que tienen una participación en negativo pero tenemos un crecimiento superior al promedio de tal forma de que estamos hablando de mercados emergentes prometedores mercados bastante interesantes para poder introducir nuevos productos la idea es que claro nosotros podemos analizar esta matriz en un Excel y dejarlo ahí lo ideal es graficarla ya sea en un Power BI ya sea en el mismo Excel de tal forma de que sea mucho más visual y mucho más fácil de entender para nosotros mismos si somos los tomadores de decisiones o nuestros clientes internos que es básicamente la organización y quedaría más o menos de esta forma el gráfico con las estrellas en el primer eje los consolidados en el eje inferior los estancados y los prometedores esto nos permite decir por ejemplo en este caso Países Bajos es un mercado grande y es un mercado que está creciendo relativamente de manera interesante sería un mercado capaz si no hemos llegado en estos momentos ver cómo podemos ir con nuestras uvas o seguir metiéndole inversión capaz si ya estamos presentes porque es un mercado que asegura un crecimiento sostenido en el tiempo luego hay mercados de mayor crecimiento como México que también se encuentra dentro del segmento estrella que es un mercado relativamente grande y con un crecimiento por encima incluso de los Países Bajos podría ser un mercado nuevo a tener en cuenta luego si es que capaz los mercados estrella se me hacen muy complejos o ya he captado a los mercados estrella mi estrategia capaz podría ir por captar a los mercados prometedores a los mercados emergentes aquellos mercados que todavía son pequeños en volumen pero que están creciendo a tasas interesantes como Vietnam por ejemplo que es un mercado pequeño el tamaño de la burbuja es el tamaño de las informaciones a todo esto es un mercado pequeño pero que está muy por encima del promedio en cuanto a crecimiento entonces si no ingresaba a Vietnam veo las facilidades obviamente complementando con información cualitativa de acceso a mercados si es que Perú tiene protocolo sanitario para Vietnam y otras variables adicionales ver incluso prospectar Vietnam si es que la empresa cuenta con los recursos respectivos o Arabia Saudita que también se encuentra dentro de los prometedores y luego no digamos que a largo plazo los debería eliminar pero si de momento estarían descartados para mí entonces por ejemplo Emiratos Árabes y Australia este segmento sirve para ya advertir este tema de rumores de voladas que les comenté en un inicio puede ser desmentido muchas veces con este tema del segmento estancado porque muchas de esas noticias de mercados nuevos emergentes prometedores llegan siempre se trata de mercados chiquitos que son mercados chiquitos y que parecen ser nuevos y potentes y que podrían ser prometedores o podrían ser estancados entonces nos ayudaría a preliminarmente tomar alguna decisión sobre este tema igual como ya les comentaba yo les voy a estar compartiendo el Excel de de este análisis CEPAL para que ustedes tengan al menos una plantilla y analicen la data directamente en sus en sus equipos y si tienen alguna duda o consulta que me quieran hacer llegar pueden pueden hacérmela llegar directamente a a a muchas gracias por su tiempo Andrés ¿nos escuchás? Sí, tenemos una consulta por parte de Francesca Lina nos dice si nos dice hay mercados que requieren ISO ¿dónde podríamos averiguar esos requisitos? Dentro del Playmap hay una opción que se llama Market Access Map ¿no? que tú puedes seleccionar la subpartida arancelaria o el producto en específico que te interesa exportar y el mercado de destino ¿no? y te va a arrojar todas las medidas tácitas y digamos gubernamentales impuestas directamente a nivel de digamos de leyes ¿no? de legislación y normativa el tema de ISO asimismo va a depender mucho del comprador que tú tengas o sea no depende a veces mucho del mercado o sea si tu comprador porque yo que recuerde no hay ningún país que como tal te pida una certificación ISO de manera obligatoria salvo para un producto muy específico sería cuestión de revisar pero esos temas usualmente se ven con el con el comprador o tu contraparte en el mercado de destino pero una buena fuente y una buena referencia es el Market Access Map del Trade Map tú como te digo si entras a Trade Map vas a poder encontrar esa opción y ahí tú seleccionas la subpartida y seleccionas el mercado y te van a aparecer todas las opciones de medidas de distinta índole ¿no? Listo tenemos otra pregunta por parte de Tarla nos dice ¿qué herramientas de inteligencia de negocios recomendaría para la creación de KPI y gestión del proceso de toma de decisiones? Hay muchas herramientas de hecho herramientas de hay una herramienta ya saliendo un poco de temas de comercio internacional hay una herramienta muy interesante que se llama Disco no sé no sé si la conoces pero que te puede ayudar muy bien a medir y a controlar tus KPIs y tus flujos de trabajo es una herramienta que tiene una versión gratuita es de paga o sea tiene una versión gratuita pero las mejores opciones digamos para medir y hacer seguimiento a temas de KPIs a temas de flujos de trabajo incluso y es bastante visual se llama Disco sería bueno que la puedas explorar y capaz te puede servir para temas de procesos en general porque eso excede incluso el tema de negocios internacionales en las palabras finales para terminar la presentación Andrés agradecerte a ti Lisbeth y a tu equipo por esta oportunidad para poder presentar este tema bastante interesante de hecho me hubiera gustado igual compartir un poco ya la realización específica de la metodología CEPAL será para otra oportunidad entiendo que a veces tenemos talleres ya presenciales para poder ver estos temas y nada cualquier consulta cualquier duda en cuanto a inteligencia comercial pueden escribirme tengan la libertad de escribirme y estamos en contacto hasta otra oportunidad muchas gracias